A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Después de esas hermosas palabras y esa reflexión que nos dejó el Padre Cristian, el reverendo Padre Cristian, continuamos con las informaciones pertinentes a este maravilloso miércoles 30 De agosto, señores, recuerden que hace unas semanas el país se vio inmerso en luto profundo Por la explosión en San Cristóbal, por la cual aún no se habían dicho las causas que produjeron esta gran explosión Ni se habían apresado, ni se habían buscado las personas culpables de la misma Pues ya la Policía Nacional detuvo personas, a los dueños de Vidal Plas, para ser más específicos Por esta gran explosión que cobró la vida de más de 30 personas y que dejó daños materiales incuantificables Una lástima esta gran explosión por la cual nos mantuvimos hablando a lo largo de toda una semana Por la gravedad de la misma Y reitero ya, fueron detenidos los propietarios de la empresa Vidal Plas Donde se originó esta explosión que reitero dejó más de 30 muertos Las autoridades de la provincia de San Cristóbal apresaron la madrugada de hoy A los esposos Maribel Sandoval y Eduard Vidal Propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plas Durante un allanamiento realizado en su residencia Para ser investigados por la explosión ocurrida el pasado lunes 14 de agosto Que dejó al menos 33 muertos y más de 50 heridos Durante el aplazamiento realizado a las 4 de la madrugada También habían apresado a una hija de la pareja De quien hasta el momento se desconoce su identidad Los tres detenidos se encuentran en la dirección regional de la Policía Nacional de San Cristóbal El allanamiento realizado durante la madrugada por agentes policiales Estuvo a cargo del fiscal José Guerrero Según el informe preliminar sobre las investigaciones en torno al caso La empresa tenía una emanación de gases de combustible sin ventilación Razón por la cual fue provocada esta gran explosión Repito, la empresa tenía una emanación de gases de combustible sin ventilación señores Y esto fue lo que provocó esta gran explosión De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal Los monitores de atmósfera utilizados tras el evento No detectaron la presencia de gases inflamables Como el metano y el etileno Ya que estos fueron consumidos por el mismo fuego Desapareciendo su rastro Ahí vemos como la irresponsabilidad De estos empresarios De los dueños de Vidal Plus Cobraron la vida de más de 33 personas Ellos están apresados Pero quien le devuelve a esas familias Las personas, los miembros que perdieron Quien le devuelve la paz Quien le quita el dolor tan grande Que es usted perder un familiar en estas circunstancias Cuando ni siquiera puede tener un cadáver apto Para sepultarlo como manda la ley divina Cuando usted lo que recibe Es un cadáver calcinado en muchas de las ocasiones Desfigurado completamente De verdad que yo me pongo en los zapatos de estas familias Y yo sé que el dolor que ellos están sintiendo Todavía en estos momentos es inexplicable Y mucho más ahora Que saben que la razón por la cual perdieron A sus amados familiares Fue por la irresponsabilidad de estas personas ¿Hasta cuándo en este país vamos a tener empresas Que no tengan las regularizaciones de lugar? ¿Hasta cuándo vamos a tener empresas Que no tengan ni siquiera un extintor de fuego? Señores, estamos hablando de un negocio De reciclar plásticos Algo con lo cual se debe de tener mucho cuidado Yo recuerdo que en el 2018 Para ser específicos en diciembre Hubo en Villas Agrícolas en Santo Domingo Una gran explosión en una fábrica de plásticos Que dejó más de 20 personas fallecidas Varios heridos y muchas pérdidas materiales En esta localidad Y después de esto, ¿qué se hizo? No hicimos nada Ni siquiera cumplimos con el refrán Que utilizamos mucho los dominicanos Y que dice que ponemos el candado después que roban En ese momento se robó y no se puso el candado No se puso Porque en este instante que sucedió esto Ya hace del 2018 hasta hoy Ya hace 5 años aproximadamente No se reguló el tema de este tipo de empresas en el país No se hizo una regularización como debe de ser No hay una supervisión como tal del Estado No solo de este tipo de empresas De las empresas a nivel general Que le asegure al Estado Dominicano Que están operando de una manera confiable Capacitados de una manera segura Para que este tipo de incidentes tan desastrosos No sucedan o no incidentes Porque yo no me voy a referir a este tema como un accidente Porque si usted tiene una empresa de recicle de plásticos Y usted no tiene esa empresa con todas las regularizaciones De seguridad para su personal Y para las personas de alrededor Para la ciudad donde usted la tiene Pues obviamente que en algún momento Algo como esto iba a suceder Es bastante lamentable Que por la responsabilidad de ustedes dos Inescrupulosos Quizás por no gastar tres cheles Por no gastar tres pesos Como he visto muchas veces en los empresarios Que no le gusta regularizarse por no gastar Miren ahora, miren ahora No solo la vida de estas personas Que fallecieron en San Cristóbal El dolor de las familias Las pérdidas materiales Sino también ustedes Que ahora están detenidos Que ahora están presos de su libertad Por tomar estas malas decisiones De verdad que yo espero Que la justicia haga lo que tiene que hacer En este caso Y que si es necesario Y ellos lo determinan así Pues que haga todo el peso de la ley Sobre estas personas tan irresponsables Por las cuales en República Dominicana Se vivió esta tragedia tan grande Con tanto dolor hace unas semanas Señores y cambiando radicalmente de tema De San Cristóbal Nos vamos a política Y es que a nivel nacional El presidente Luis Abinader Anunció que va a iniciar su campaña De reelección el próximo fin de semana Así mismo como lo escuchan Nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Ha dejado claro de que no necesita Tomar licencia De que la ley no se lo exige Para ellos Para poder continuar O para poder iniciar más bien Con todo lo que tiene que ver Su campaña electoral Dice que ya Ahí estamos viendo las imágenes En pantalla Dice que espera hacer Una campaña reeleccionista decente Civilizada Que fortalezca la democracia dominicana En el encuentro con un grupo Muy poderoso del país El mandador explicó Que llevó tiempo Decidir aspirar Por otro mandato presidencial Pero que entendió Que el desarrollo del país Estaba por encima De lo que él evalúa Que es el tema De familiar Que lo pusieron Que lo puso a pensar muchas veces Recordemos Que la esposa del presidente La primera dama Raquel Alvaja Y sus hijas No estaban de acuerdo Con que él Volviera a postularse A la presidencia del país Admitió Que muchas veces Dijo que no le gustaba El tema de la reelección En varias entrevistas Pero que no hay que modificar La constitución Para que ésta se dé Por un periodo consecutivo Y voy a citar Sus palabras textuales No hay que hacer Ninguna reforma Es la decisión Que tomamos Analizamos también Lo que deseaba La población dominicana Y como la veía Respondió A las preguntas Realizadas por los medios De comunicación En esta actividad En cuanto a las actividades Políticas Dijo que están involucrados En la candidatura Que no ha hecho La primera electoral De pre-campaña Pero que en el próximo Fin de semana Ya va a iniciar Con todo el pie Las encuestas Según él Han sido bastante positivas A su favor Y admitió Que persiste La preocupación De la población Por la inseguridad El desempleo Y el alto costo De la vida En cada uno De los tres factores Dijo que hay avances Que ha bajado La tasa de homicidio El desempleo Abierto Está por debajo Del 5% Lo que dicen Que estamos buscando Trabajo Y no encontramos Es uno de los niveles De desempleo Más bajo Que se ha visto En el país De acuerdo Con el mandatario Algo que estoy Muy de acuerdo Con lo que él Hace O dice Es que él admite Contrario a muchos Políticos arcaicos Que quieren disfrazar La realidad Y tapar el sol Con un dedo Él reconoce Que sí Que la inseguridad Ciudadana El desempleo Y el alto costo De la vida Todavía persiste En nuestro país Y que es un flagelo Con el que está luchando Y con que va a continuar Luchando De ganar Su segundo mandato En los comicios Que vienen En el 2024 Nosotros vamos a ir A una breve pausa Comercial Y al retorno Continuamos Con muchísimo más De todo el contenido Que tenemos preparado Para todos ustedes